Con el siguiente tema, un tema para los muchachos, para los jóvenes Chambelanes a la pista Vengan, todo el mundo Ok, vamos a darle más tiempo, que lleguen más muchachos a la pista Los niños también, niños Todo el mundo a la pista Así, así, venga, venga Los niños Esto es para que vean lo que van sus hijos en las escuelas, señores ¿Listos? ¿Nadie más le va a entrar? Ok, damos inicio ¡Suscríbete! 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 Ahora con el siguiente tema, con el siguiente tema, yo quiero a todo mundo en la pista. Todos en la pista, pero ¿saben qué, muchachos? Viendo la cámara, viendo la cámara. Ok. Hombres y mujeres, todo mundo en la pista. No rompas más, mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo. Ok, vamos a darle tiempo para que llegue más gente. ¿Qué onda con los que están sentados? ¿Nos lamentamos así? Pásenle, pásenle todo mundo, todo mundo, venga, venga. Quiero ver a todos en la pista. Niños, niñas, recién nacidos, mamás recién aliviadas, pásenle a la pista. Todos, eh, todos, todos, todos. Tenemos tiempo, de aquí no nos vamos. De aquí no nos vamos, las noches de ustedes. La noche, es de la quinceañera. La noche es de todos y cada uno de ustedes que están con nosotros, acompañándonos. Hoy, en este, 4 de julio. Y dice... No rompas más, mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo. Si quebras poco más, mi pobre corazón. Me harás mil pedazos, quierelo. No soy lo mejor, ni tú, ni cada opción. No tengo más partido que mi amor. Dime algo, baby, bien. Ya no me hagas perder. Será siempre mi nena como el sol. Si te gusta vivir bien, te juro que tal vez, yo pueda darte algo de valor. O tengas con amor, y con mucho calor, lo que nunca llegaste a tener. No rompas más, mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo. Si quebras poco más, mi pobre corazón. Me harás mil pedazos, quierelo. ¡Uh! Y dile a tu mamá que no abra la ventana. Cuando te visito por las noches, que tú tienes que ver. Si te puedo convencer, para que tú me quieras como el sol. He andado por las ramas, por ti casi por nada. No tengo más motivo que tu amor. Dime algo, baby, bien. Ya no me hagas perder. Será siempre mi nena como el sol. No rompas más, mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo. Si quebras poco más, mi pobre corazón. Me harás mil pedazos, quierelo. ¡Uh! ¡Uh! No rompas más, mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo. Si quebras poco más, mi pobre corazón. Me harás mil pedazos, quierelo. No rompas más, mi pobre corazón. Estás pegando justo, estás pegando justo, estás pegando justo, entiéndelo. No rompas más, mi pobre corazón. No rompas más, mi pobre corazón. Más, no rompas más. Más, no rompas más. Más, no rompas más. Más. Más, no rompas más. Más, no se que me equivoque. Chabelares. 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 Aquí echamos largo tiempo, el loco se marchó, dejándome un mensaje que recuerdo hoy. Lo peligroso, el gracioso, lo difícil, es hermoso, lo más grande se rodeó. Me dijo con certeza que no hay más emoción que romper un sombrero, disparar un cañón, Zafar la vida, no tiene de cuando mal andar su suerte, soy payaso de rodeo Le digo ven, ven, ven animalito, ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo, artístico, muy listo, muy gracioso, soy payaso de rodeo Le digo ven, ven, ven animalito, ven, ven y sigue y me verás lo que vas a aprender No ves que soy muy guapo, artístico, muy listo, muy gracioso, soy payaso de rodeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!